El estudio bíblico El estudio bíblico Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y lo dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, si yo te di mi sierva por mujer, y viéndose en cinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió a Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella la afló de su presencia. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chul, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Maravilloso Dios del sier de la tierra, hemos dado lectura a una porción bíblica sagrada. Padre mío, en estos matutinos que salen de de Guanare para toda la tierra, te pedimos, oh Dios maravilloso y precioso, el cual habita en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, que use poderosísimamente a nuestro hermano, el pastor, doctor Jaime Van Puerta, con la palabra a nuestras vidas, a nuestra alma. Tu palabra dice, bienaventurado, los que tienen hambre y se den justicia, porque ellos serán saciados. Mira el grupo de pastores que también le acompañan, o le acompañamos, Señor, para que también tú le des palabra, y que todos nosotros seamos edificados en tu palabra. Te lo ruego, en el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y decimos, amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Quisiera que mantuviéramos el pensamiento en un versículo de la palabra de Dios. Diga conmigo, el hombre que está en honra. El hombre que está en honra. El hombre que está en honra. Y no entiende. Y no entiende. Es semejante. Es semejante. A las bestias. A las bestias. Que perecen. Que perecen. Imagínese la honra tan grande, pero la honra tan grande que Dios le dio a la sirvienta Agar. Hermano, una honra demasiado grande que la propia esposa de nuestro padre, Abraham, el padre de la fe. Oiga, que la esposa de Abraham, el hombre escogido por Dios para ser padre de multitudes como las estrellas del cielo y la arena del mar. Que esa sirvienta egipcia fuese escogida para tener descendencia de nuestro padre, Abraham. Pero no entendió la bendición. No entendió la honra que Dios le estaba concediendo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Tenemos la Biblia abierta en Génesis capítulo 16, donde hay una historia que muy difícilmente se repite esta historia. Esto es algo singular, fuera de serie. Mire lo que dice aquí. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. ¿Cómo le dijo Sarai a Abraham en el versículo 2, hermano Henry? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Con mucho gusto. La mujer de Abraham, nuestra madre Sarai. Le dijo a su marido, le dijo, ya tú ves que Dios me ha hecho estéril. Yo toda la vida contigo, desde joven hasta hoy, no he podido salir embarazada. Pero yo quisiera ver un niño en medio de nosotros. Pero, qué bueno fuera que, tú no crees que podrías hacer algo con la sirvienta. Ya ella tiene 10 años con nosotros. Es una muchacha de mucha confianza. Una muchacha muy humilde. Si tú pudieras hacer algo con ella. Mire, yo estaría dispuesto a prestarte. Para que tú, para que tú tengas un hijo con ella. Y yo voy a criar a ese muchachito como si fuera, como si fuera mío. ¿Cómo te parece esta idea, Abraham? Vamos a darle, dijo Abraham. Con mucho gusto, dijo nuestro padre Abraham. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Hermano, mire, esto es una broma demasiado noble. Esto es una broma demasiado grande. Por nada del mundo voy yo a imaginarme que la esposa de Henry agarre a esta hermosura. Y lo vaya a prestar en mano de la sirvienta, en mano de la vecina. No, eso, eso. Mire, por la cabeza de Henry no pasa una cosa así. Puedes imaginarte esa cosa. Esa es una cosa demasiado terrible. Aquella mujer, hermano, ella se sentía como quien dice, ya yo estoy vieja. Ya yo estoy vieja. Y yo quisiera ver un niño en mis brazos. Porque el sueño de toda mujer allá en Israel es parir. El sueño de toda mujer en Israel es tener hijos. Una mujer que tiene muchos hijos. Esa se siente como una reina de belleza. Allá la belleza no son las curvas. Allá la belleza no son los senos bien grandes. Así como una vaca holte. No, allá la belleza son los niños. Los niños son ángeles dentro de la familia. Y esta mujer, amados hermanos, con esa gran nobleza, le pide a su marido que se llegue a su sirvienta. Para que haya un niño. Un niño que ría, que llore. Un niño que juegue, que corra dentro de aquellos dos viejecitos. Que ya habían pasado la edad de procrear. Oiga. Él se llegó a Agar. Obedientemente. Abraham hizo lo que su mujer le dijo que hiciera. Y Agar concibió. Y cuando vio que había concebido. Oiga. Cuando vio que estaba embarazada. Dice la escritura que miraba con desprecio. Miraba con desprecio a su señora Saray. Ay, qué tragedia más grande, amado hermano. Que usted le entregue las llaves a su mayordomo. Al sirviente. Al administrador. Y que cuando agarre las llaves. Entonces se crea que el negocio es de él. Y empiece a hacer y a deshacer. Y a dilapidar. La herencia, la fortuna que te pertenece a ti. Después que esta sirvienta. Oye. Diez años portándose bien. Pero cuando le llegó la bendición. Entonces se echó a perder. Qué cosa terrible. Que la bendición se convierta en una maldición. Que la bendición en lugar de humillarnos. Siempre le he dicho a mis hijos y a las congregaciones. A mis hijos físicos y a mis hijos espirituales. Cuanto más nos bendiga el Señor. Más aplastaditos. Más humilladitos. Delante del Creador. Que en ningún momento nos vayamos a envanecer. Como le pasó a Luzbel. Que Luzbel cuando se vio tan hermoso. Lo máximo en la creación de Dios. No habría otro ángel que tuviese la luz, el brillo, los colores. Esplendor que tenía Luzbel. Y cuando se sintió tan importante. Entonces quiso hacerse igual a Dios. Subiré sobre las alturas de las nubes. Y yo seré semejante al Altísimo. Pues no fue semejante al Altísimo. Se churruscó. Y se convirtió en un espanto. Dios le dijo espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. Donde quiera hay espantos. No hay nación en el mundo donde no hayan los espantos. Esta mujer. Esta sirvienta. Después de diez años de trabajo. Después de ser una muchacha tan especial. Se convirtió en un espanto. Cuando se sintió embarazada. Entonces miraba de medio lado. A la señora Sarai. A la esposa de Abraham. Miraba con desprecio a nuestra madre Sarai. Seguramente le tiraba las cosas. Ya no le ponían la comida. Con delicadeza. Con amor. Sino que si quiere la come. Y si no la deja. Hermano. Aquella mujer se le metió el diablo. Pero el diablo grande. El diablo completo. Se le metió esta mujer. Se puso horrible. Se puso fea. Ya no era aquella sirvienta. Que parecía un ángel. Ahora es un demonio enlatado. Y la vieja no la pudo soportar más. Esa señora se amarró la falda. Tomó la autoridad que le correspondía. ¿Y qué sucedió mi Henry? Toda la gloria sea para el Señor. En esta excelente enseñanza que nos regala el Señor en esta mañana. Una mujer que Dios la sacó de 10 años de esclavitud. La mujer le da un consejo a Abraham. Y entonces consigue la bendición. Se bamboleaba con su prominente abdomen allí. Y miraba con desprecio a su señora. Una mirada habla por mil palabras. Las palabras. Dice que las miradas de muchos son como cuchillos que matan. Hay un poeta que dijo, si tus ojos fueran balas, yo sé que me mataría. Así estaba esta gara. Miraba con desprecio y se tongoneaba. Porque como Sara no podía tener hijos. Hermano, estas cosas nos dicen aquí. Versículo 5. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujeres. Y viéndose en cinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Por eso le digo que las miradas hablan mucho. Uno a veces tiene que estar pendiente cómo mira. Fíjense como nos habla hoy el Señor en una mirada de fe. Miraré al Salvador. Cuando llegó Moisés, Moisés levantó una serpiente de bronce. El que miraba a la serpiente de bronce. Era sano de la mordedura de la serpiente. Significa que nuestros ojos tienen que ser purificados. ¿Quién va a soportar a una persona con todo el tiempo mirándolo uno con desprecio? Nosotros tenemos que aprender a mirar. Y entonces Sarai, cuando se vio que aquella mujer que era su escraba, lo que le tiraba era mirar a desprecio, hermano, no pueden estar dos juntos si no están de mutuo acuerdo. Esa mujer lo afligía. Quizás agarraba y decía, ay, tengo mareo. Ay, que no sé qué más. Y iba Abraham a cuidarla, pero ella miraba a espaldas de Abraham, miraba con desprecio a su señora. Le faltó el respeto. Entonces Sarai habla con Abraham, le dice, no, no, aquí hay un problema entre tú y yo. Hay una afrenta. Esa sierva la cual recibió la bendición, ahora me mira a mí con desprecio. ¿Qué voy a hacer? Juzgue, Jehová, entre tú y yo. Un problema que se presentó en el hogar. Y qué bueno que esta mujer fue a hablar, por lo menos con Abraham, y a contarle. Decirle, mire, está pasando este gran problema. Esa mujer, después que le dimos la bendición, y yo le elegí cuando era una sierva para que llegara y tuviera un hijo, y nosotros le ganamos. Ahora anda tratándome, mirándome con desprecio. Me mira de medio lado, me pone las cejas bien para ellos. Hermano, mire, Abraham, tenemos que hacer algo. Y dice el versículo 6, respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Ahora viene el gran problema. Como le dieron la orden, y Sarai era la jefa, pues dice que como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ella me mira con desprecio. Ella me menosprecia por todo lo que yo hago. Ahora yo la voy a afligir, porque yo soy la dueña, yo soy mi esposo, es el jefe de la casa. Y dice que la empezó a afligir. Hermano, son los resultados de lo que nosotros muchas veces hacemos. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y el que, hermano, el que actúa más no le va a ir bien. Entonces, mis amados hermanos, esta mujer tomó la decisión. Y yo, no, esta mujer me está echando una broma. Ahora yo la voy a castigar. ¿Y qué no le haría a Sarai? Hermano, porque con una mujer se venga. Hermano, eso sí es que es tremendo. Esta cosa no debe ser así. Pero ella lo hizo y la afligía. ¿Qué le tocó a Agar? Después que tenía la gran bendición de tener su buen cuarto. Porque estoy seguro que Abraham no la iba a dejar cuando sabía que venía el fruto. La iba a dejar allí tirada. No, seguro que le buscó una buena camita. La atendían a ella, ya no era la sierva. Seguro que le traían agüita. Ay, no, cuando sentía medio mareo la cuidaban. Pero cuando Abraham le daba la espalda, entonces afligía a Sara. Y la miraba con desprecio. Entonces Sara tomó la revancha. Pero ella habla con Abraham. Y Abraham le dice, ella está en tu mano. Toma la decisión. Y dice que ella, ella huyó de su presencia. Y la halló, dice en versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Chur. Ella salió huyendo. Ahora sabía lo que era sembrar. Porque hermano, si uno siembra odio, si uno siembra rencor, si uno siembra toda cosa mala, seguro que va a cosechar toda cosa perversa. Nosotros debemos de aprender a valorarnos, a saber qué es lo que nosotros podemos hacer. La Biblia dice, no, ninguno debe tener mayor concepto de lo que en sí es. Lo que Dios nos ha colocado para hacer, lo debemos hacer con alegría y con gozo. Recuerde la historia que nos planteaba nuestro hermano Puerta. Cómo ese luz ver hermoso, precioso, que Dios lo puso sobre todo el cuerpo celeste, todos los ángeles querubines. Después dijo, no, no, no. Yo ahora voy a ocupar el lugar de Dios. Me sentaré y gozaré. Porque él era el encargado de las contrataciones, de alabar y glorificar al Señor. Y entonces quiso que todas las cosas fueran para él. Tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios comience a bendecirnos. Cuando nuestra iglesia comience a crecer. Cuando las cosas comiencen a suceder bien para nosotros. No nos sintamos grandes y miremos a nuestros consiervos, al pastor a junto, al jefe de misión, creyéndonos nosotros la última manzana del desierto. No, nosotros tenemos que mantenernos humildes. Y eso fue lo que nos hizo Agar. Agar se puso altiva, creyéndose más que la dueña de la casa. ¿Cuál fue la consecuencia de la acción? Dice que tuvo que salir huyendo. Y dice el versículo 8. El ángel de Jehová le dijo, Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Qué bueno. Que a pesar de que nosotros actuemos mal, Dios siempre está interesado en cada uno de nosotros. Usted que está en su casa y nos está mirando y está leyendo con nosotros la escritura. A lo mejor se ha portado mal. A lo mejor usted es un descarriado que se ha apartado y se ha puesto bravo porque peleó con el pastor. No estoy de acuerdo con el pastor porque el pastor quiere tenerme como si yo fuera esclavo de él. ¿Qué debemos de hacer? Este ángel le dijo, ¿de dónde vienes y hacia dónde tú vas? Porque el Señor está interesado para llevarnos a nosotros al sitio de paz. Pero una mujer angustiada está Agar y necesitamos nosotros saber a dónde vamos. Usted amigo que nos está viendo y que ve estos matutinos, que nos está oyendo, hágase esta pregunta como le preguntó. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Usted cree que usted vino a la tierra, usted vino a este mundo a solo comer y a beber y a gozar? Comamos y bebamos, que mañana, ¿quién sabe que el infierno está aquí? Hermanos, tiene que reflexionar. ¿A dónde se dirige usted? ¿Qué camino está tomando acerca de la vida eterna? Recuerde que no todo termina en la muerte. Hay una vida futura. Tenemos que presentarnos delante del Señor. ¿A dónde vas tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Venimos de Dios y a Dios vamos para honra y gloria del Señor. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, de Sarai, mi señora. Anda huyendo. Anda huyendo esta mujer por algo que hizo. Quizá usted anda huyendo de Dios. Anda huyendo de las cosas que le puedan suceder. Y anda buscando consuelo en el brujo, en el hechicero. Anda creyendo que alguien le puede ayudar. El abogado. La situación difícil que usted vive allí encarcelado, privado de la libertad. Los problemas y los conflictos que se presentan en su hogar. Déjeme decirle que hay alguien esta mañana que le quiere ayudar. Y le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Quiero, no andes huyendo. Yo quiero para ti tu bendición. Porque Dios no quiere vernos a nosotros desesperados. El Señor quiere a Sara, quiere a Abraham. Pero también nos quiere a cada uno de nosotros. Para que vivamos en paz, en alegría y en gozo. Vamos entonces a gozarnos en esta mañana. Y a creer que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Y con mucha alegría entendamos que el Señor nos hizo. Y tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿A dónde te dirige? ¿De quién estás huyendo? Jonás salió huyendo. Camino a Tarsis. No quiso obedecer la palabra del Señor. Quizás tú estás huyendo delante del Señor. Como lo hizo Adán cuando pecó. Pero ven al Señor. Que Él te quiere ayudar. Como ese ángel estaba al lado de la fuente. Allí estaba. Cristo dice hoy. Yo soy el que tenga sed. Venga a mí y beba. Y será para él una fuente. Que salte para la vida eterna. Recapacite. Piense. Y venga humildemente a los pies del Señor. Y diga Señor. La verdad que no tengo necesidad de seguir huyendo. Porque tú a mí me amas. Dios le bendiga. Continuamos acá. Y de verdad que esto es una gran bendición. Dios bendiga a los que nos están viendo. A los que nos están oyendo. Y ojalá allá el cielote. Como el cielito acá. Puedan estar captando esta enseñanza. Para poderla distribuir en otros que la necesitan. Dice el versículo 12. Y Él será un hombre fiero. Su mano será contra todo. Y la mano de todo contra Él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Una de las cosas que podemos observar acá. Y ya la tenemos bien enseñada. Bien adelantada. Es que Dios es la solución de todos nuestros problemas. Usted que está en su hogar. Usted que está en su empresa. Usted que está ahora pasando por algún conflicto. O alguna dificultad. Sepa que Dios es la solución de todos nuestros problemas. Digo todo. Dice la escritura. Porque nada hay imposible para Dios. Y aquí vemos que Agar y nuestra hermana Saray. Representan dos naciones. Hoy en día sabemos que es los judíos. Y que son los árabes. Y para nosotros pues es muy importante que entendamos. Que entre los conflictos que tienen ahora los árabes y los judíos. La solución es Jesucristo. Ojalá lo entendieran de esta manera. Y como dicen los estudiosos. Como muestra un botón. Nosotros tenemos acá enseñanza en la gira. Confirmando a los creyentes con el doctor Jaime Van Puerta. Cuando carga árabes y carga judíos. Que tienen a Jesucristo. Ellos andan en amistad. Andan en alegría. Andan en gozo. Y andan como hermanos. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo está en medio de ellos. Mostrando entonces que Jesucristo es la solución. Ahora Jesucristo que es Dios. Y se le presenta acá como el ángel de Jehová. Vino a traer solución. Quiero decirte que Dios es el único que te puede solucionar tu problema a la adición a la droga. Dios es el único que puede tener la solución al problema que tú tienes en tu hogar. La pelea que tienes ahora con tu mujer y tu mujer que tú estás sufriendo de celos. Son cantidades de mensajes que llegan a nuestros celulares. Donde hay mujeres que nos dicen que están pasando. Que oremos por ellas porque están pasando por problemas de celos. Y aquí una de las cosas que usted puede ir aprendiendo ya. Usted que está en el cielote. Y es que Jesucristo es la solución. Si usted mete a Jesucristo en su vida, en su casa, en su familia, en su esposo, en sus hijos. Sepa que a su debido tiempo Dios le va a dar la solución. Como ha venido dando la solución de este bendito evangelio a través de Jesucristo. Y dice, y él será hombre fiero. O sea, aquí la parada de fiero es característica. ¿Y qué característica se refiere? Que sería un hombre fuerte. Y sigue diciendo, su mano será contra todo. Y la mano de todos contra él. Era que venía siendo una circunstancia de que iba a ser fuerte contra otro. Pero contra él también vendrían luchas y vendrían pruebas. Y es muy importante que se sepa, oiga bien. Que los problemas y los errores traen consecuencia. De los estudios de adelante, los que ya pasaron. Recuerde que se dijo que no era bueno que Abraham hubiese dejado su tierra para irse a Egipto. Y de allá es donde sale esta mujer que hoy está causando dificultades. Y el otro error es que se la haya entregado a Abraham cuando ella debió mantenerse en la fe con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y dice acá, oiga bien. Y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí hay una palabra profética. Y esto es lo que está sucediendo. Ya Juan dijo la cantidad de árabes que hoy hay en día. Y son cantidades millonarias que pasan. Son millones de cantidades de árabes. Porque la palabra de Dios se cumple. Y debemos aprender que cuando Dios nos habla, las cosas se van a cumplir. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Se da cuenta que Dios no ve. Se da cuenta que Dios está dispuesto a ayudarle. Dios está viendo que a usted le está cayendo mal. Esa fumadera de droga, de vicio. Utilizando el chimó. Utilizando el alcohol. Utilizando toda esta cosa. Dios sabe que un día de esto usted puede caer en lo que se llama por allí. En una enfermada de SIDA. Por andar en el adulterio, en la fornicación. Dios lo está viendo. Y como Dios lo está viendo. Dios le está hablando hoy a través de este matutino. A través de este canal. Para que usted sepa que Dios es la solución. Ahora fíjese. Dios nos está viendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene ojo. Dios tiene ojo. El Salmo 101.6 dice. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Cómo se haría usted un fiel? Convirtiéndose a Jesucristo. Y dejándole a Dios que le ayude. Versículo 14. Para concluir. Y dice. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí. Este está entre Cades y Verena. Se da cuenta que ahora ponen como un testigo acá. De la presencia del Señor un pozo. Pero hoy no es un pozo. Hoy soy yo. Hoy es usted. Cuando se convierte a Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que Dios cambia. De que Dios transforma. Yo soy testigo que hace tres años tuve un encuentro con él. No en un pozo. Lo tuve en una montaña donde estaba practicando la brujería. Y me dijo. Te voy a mostrar un poder más grande del que tú tienes. Y hace 30 años tengo ese poder. Y ese poder se llama Jesucristo. Y se llama el Evangelio. Y hoy te lo ofrezco a ti. Porque Dios es la solución de tu problema. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Y ya. Continuamos con esta historia tan maravillosa. Y tenemos aquí el versículo 15 y el 16. Ahí dicen. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. La historia bastante preciosa, bastante bonita. De verdad pues que cuando la persona está en honra y no entiende. Tiene que ser semejante a la bestia. Que no entiende las cosas. Dios ha hecho grandes maravillas con nosotros. De verdad que ha hecho cosas muy grandes e incomparables. Y siempre debemos de entender. Esta historia está muy bella. Cuando el ángel le habla a Agar y le dice. Vuelve otra vez a tu señora y ponte sumisa debajo de su mano. La palabra dice que el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Siempre debemos reconocer eso de que. La honra de Dios está. Sobre los que le honran. Clara está la palabra. El Señor lo dijo. Yo honraré. A los que me honraren. Y a los que me tuvieran en poco. Bueno serán viles. Es posible que usted ande huyendo de algo. Y no le salga un ángel. ¿Verdad? Como apareció acá. Agarro. Pero si le aparece cualquier siervo del Señor. Cualquier hermana. Cualquier hermano. Y le dice. ¿Qué pasó que no te he vuelto a ver en el culto? No has vuelto a las vigilias. No has vuelto a las reuniones. ¿Qué sucede contigo? No. Es que tuve problemas ahí. Y me fui. No estoy pensando. A ver para dónde voy ahora. No. No. Vuelve otra vez a tu iglesia. A mí me han llegado muchas personas. Con el deseo de. No. No. Es que yo me quiero venir para acá. No. Señor. ¿Cuál es el problema? No. Es que tengo. No me entiendo con el pastor. Tenemos discusiones. Y hay muchos problemas allí. Él no quiere corregirla. Entonces. Bueno chicos. Si Dios te tiene ahí. Es para que tú entonces corrijas. Los problemas que se presentan en los hogares. Es para solucionarlos. No podemos denegar. De nuestra familia. Simplemente porque hayan problemas. No. Hay que buscarle la solución. Y a lo mejor no es un ángel que te aparezca. Aconsejándote que vuelva a tu iglesia. Pero aquí hoy. El Señor a través de nosotros. Los que estamos acá compartiendo contigo. Esta palabra te estamos diciendo. Vuelve a tu iglesia. Hay problemas en la iglesia. Allí donde tú debes enfrentar ahora. Ayudar a tu pastor. Ayudar a los ancianos. Ayudar a la iglesia donde te estás congregando. Para que el problema sea resuelto. Bueno. Aquí dice la escritura. Que Agarpo dio a luz a este muchacho. Gracias a Dios. Ella volvió al hogar. Y Abraham le puso el nombre a este muchacho Ismael. Ella ya estaba bastante avanzado en edad. Abraham tenía dice aquí la palabra. 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael. Delante del Señor. Bueno. El tiempo no pasa. Allá es eternidad con el Señor. El tiempo pasa sobre nosotros. Y sabemos que nacemos y envejecemos por causa del pecado. De la maldad. De habernos apartado. De haber desobedecido. A la voz del Señor. Pero hay oportunidad de volver. Hay oportunidad de volver otra vez. Y cuando estamos a los caminos de Dios. De verdad que. Es la carne que envejece. Porque dentro de nosotros cada día. Se rejuvenece algo. Hay un deseo ferviente. De vivir. De hacer las cosas bien. De portarnos lo mejor que podamos. Aquí dice la escritura. Abriendo el capítulo 17. Dice. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová. Y le dijo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Y sé perfecto. Gloria a Dios por esto. Hermanos. Dios es el Dios Todopoderoso. No hay más. En la reunión de Dios. Él es el que manda. En la reunión de los sabios. Él es el sabio. En la reunión de los grandes. Él es el grande. En la reunión de los perfectos. Él es el perfecto. Yo siempre he dicho. Que después de uno conocer. La verdad de Dios. Y apartarse. Ya no. Ya no sigue siendo. Un pecador normal. Sino que se convierte. En un impío. Usted en la palabra. Consigue la palabra. A pecadores. Impíos. Mundanos. Transgresores. Hay mucha. Mucha forma. De ser en la vida. Pero la persona. Que conoce a Cristo. Y se aparta. Del Señor. Se convierte. En un impío. Hacer cosas. Que ya sabe. Que son malas. Y las está haciendo. Eso es impiedad. Eso es. Eso es malo. Delante de Dios. Y la palabra dice. Que al malo. Lo castigará. Al Señor. Sus maldades. Lo alcanzarán. Al tarde o temprano. Y gracias a Dios. Porque de verdad. Pues Dios. Es grande. Es todopoderoso. Él le dice aquí. A Abraham. Abraham. Yo soy el Dios. Todopoderoso. Anda delante de mí. Y sé perfecto. Es verdad. Que tenemos. Muchas desperfecciones. Aquí en la vida. Pero. Vamos a procurar. Acomodar eso. Hay tiempo. Tenemos oportunidades. Hermanos. Amigos. Televidentes. Usted que nos está oyendo. A través de la radio. Hay mucha forma. Hay oportunidad. Hoy es el momento. Hoy es el día. Cuando el Señor te llama. Para que tú. Perfecciones tu camino. Para que andes bien. Para que te portes bien. Yo sé que todo el mundo. Si le preguntamos a la gente. Ustedes creen en Dios. Todo el mundo. Dice si yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios. Y otra cosa es creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios. Entonces tratamos de acomodar nuestro camino. Nuestro andar. No solamente delante del grupito. En la iglesia. Sino en cualquier parte que estemos. Hermanos queridos. Vamos a andar en perfección. Como le dijo Dios. Aquí a Abraham. Andes mis caminos. Yo soy el Dios. Todopoderoso. Y sé perfecto. Que Dios te bendiga. Dios te cuide. Y adelante con el Señor. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Bien. ¡Gloria al Señor! Me toca 17 del 2 hasta el 4. Y dice así. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo. He aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gente. ¡Gloria al Señor Jesucristo! Aquí vemos en el versículo 2. Dice. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. ¡Gloria al Señor! Vemos lo que hace Dios con Abraham. Aquí Dios me llevó a entender este versículo. Que no es porque Abraham era una persona rico. No era porque Abraham era una persona que era el más bonito que había en aquella nación. Sino porque Abraham fue obediente. Por eso Dios puso el pacto en él. Porque sabía que lo que a él lo mandaba, él iba a obedecer. Y eso es lo que Dios siempre está buscando. Gente obediente. Gente que oigan él la voz de Dios y obedezcan a lo que Dios le está mandando. Abraham recibió una palabra de Dios. Sal de tu parentera. Y salió el hombre, gloria al Señor, sin rumbo. Salió caminando. Gloria al Señor sin saber a dónde iba. Es algo precioso que nos muestra aquí Abraham. Pero ¿por qué viene esto? Y después viene la bendición de Dios sobre él. Porque él salió. No, que tengo que... No llevo esto, no llevo aquello otro. ¿Para dónde voy? Él salió. Oyó la voz de Dios. Y obedeció la voz de Dios. Cuando la persona recibe la voz de Dios, oye la voz de Dios, obedece lo que Dios le ha encomendado. Ahí es donde empieza a ver la gloria de Dios. Un desobediente nunca va a entender las cosas de Dios. Por eso hay que hay personas que se apartan de los caminos del Señor. Porque el Señor los manda a hacer un sacrificio, ayunar. El Señor los manda a vigilar. El Señor los manda a buscar cada día más. Y no obedecen este llamado. Por eso no llegan a la meta. Por eso no llegan al final. Porque no obedecen la voz de Dios. Y Dios siempre está tomando en cuenta quién le obedece y quién no le obedece. Aquí Abraham empezó a recibir la bendición. Dice el 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. ¿Ve? Se postró Abraham delante de Dios, oyendo la voz de Dios. Que símbolo más bello cuando un creyente, cuando una persona se doblega ante Dios. Que no es orgulloso, sino que oye la voz y atiende a la voz de Dios. Ahí vemos la sencillez de Abraham. Vemos la humildad de Abraham. Hay gente que se puede quedar parado, escuchando la voz. Así de parado de frente. Pero no, aquel hombre se humilló a escuchar la voz de Dios. Y oiga lo que le dice en el 4. Dice, entonces Abraham se postró. Ajá. Y Dios habló con él diciendo. He aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gente. Hasta el día de hoy esas promesas nos han alcanzado a nosotros. Por haber este hombre oído la voz de Dios y haber entendido el propósito de Dios. Que fuera de Abraham si no fuera sido obediente. Que fuera de Abraham si no fuera oído el llamado de Dios. Que importante es eso. Que usted oiga. Usted que nos está oyendo en las radios, en las televisores. Allí nos ven por las televisoras. Gloria al Señor. Que usted oiga el llamado que Dios está haciendo. Que Dios, que usted oiga lo que Dios le está mandando. Y usted sea una persona obediente. La obediencia es lo que mueve a Dios. La obediencia del creyente. La madurez del creyente. Aquella persona sumisa. Aquel hombre no era porque era el más rico que lo llamó Dios. No. Él salió sin nada. Gloria al Señor. Él dejó todo lo que tenía solamente confiando en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere en estos últimos tiempos. Que nosotros confiemos en Él. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. ¡Bien! Adelante, Fernando. A mí me tocó el versículo 15 al 5 al 7. El capítulo 17, 5 al 7. Será más llamado Abraham. Su nombre será Abraham porque yo constituí Pai de muchas nações. Y yo tornaré extremadamente prolífero. Si vosotros faré nações y vosotros procederán rey. Estableceré a mi alianza como una alianza eterna entre mí. Hacerse o Dios y Dios de sus descendientes. Bueno, usted tiene Biblia en español y va a entender. Desde el principio, Dios te va a cambiar el nombre. Si en Brasil existe una ley hoy orgánica. El cual, si yo quiero cambiar mi nombre porque no me agrada Fernando. Lo voy a cambiarlo. Eso solamente Dios es capaz de hacerlo. Lo hizo con Shaulo, Paulo. Entonces, la vida cristiana, si vosotros obedeceis a los prepecios de Dios. Él puede no solamente cambiarte de una nación a otra. Sino también puede cambiarte tu nombre. Más adelante, cuando el nombre fue cambiado. Ese varón cambia su manera de pensar, sus actitudes. He visto en varios lugares, en varios países, hombres que han sido cambiados su nombre. Su vida económica, su filosofía y su vida espiritual principalmente ha cambiado. La razón de yo haber dejado la carrera para servir a ese tal Jesús. Me dio la razón que no solamente me podría cambiar mi nombre o las actitudes profesionales. Sino el mejor camino que un ser humano puede adquirir. La mejor sociedad que puede adquirir. Es servirle a un Dios real y vivo. Yo te recomiendo que tú puedas analizar todo lo que estás aprendiendo con ese grande privilegio de estos matutinos. Aquí en la Biblia relata, en el versículo 7, que Él será tu Dios y será Dios de toda tu descendencia. Mis oraciones a la madrugada, a las 3 de la madrugada, yo tengo un compromiso con Él. Siempre digo hasta la cuarta generación. La Biblia dice más atrás que las maldiciones vienen hasta la cuarta generación. Las bendiciones también vienen una vez que tú aprendes y las cortas hasta la cuarta generación. Es decir, padre, hijo, nietos y bisnietos. Yo te aconsejo en el nombre de Jesús. En esta mañana, todo lo que en el matutino se enseña, se orienta, Dios no te va a tener como una persona inocente. Inocente, muy por lo contrario. En el momento que tú escuchas la palabra del Señor, como Abraham lo hizo y la historia de las ocho heridas de Zara. Agar, que también se hirió, también fue reverde. Ya conocemos, ya se habló acá. Nunca seas reverde a tu pastor. Nunca desobedezcas a la palabra de Dios que te puede dar mar. Yo me había desviado del evangelio, pero un día entendí en la Guayana francesa que Dios me amaba mucho más de lo que yo pensé. Y retrocedí porque el ángel me visitó y después me visitó en otra nación y pude obedecer. Y dije, dejo todo de lado si realmente es verdad todo esto. Y hoy yo te aconsejo, todo lo que hay en la Biblia es verdadero. Nada se puede escapar. No discutas con Dios, no pelees con Dios, simplemente obedecele. Abraham obedeció. Abraham creyó. Abraham caminó. Y esa fue la grande bendición. Que hoy somos millares y millares en esta faz de la tierra. Después Jesús Cristo vino, se hizo verbo, hombre. Y hoy somos millares. Te aconsejo en el nombre de Jesús. Acepta a Cristo en tu corazón y camina con Él. Es mi deseo y mi oración en el nombre de Jesús. Adelante, Pastor. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 8 y 9 del capítulo 17 de Génesis. Dice, Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Bueno, estamos viendo en esta preciosa mañana la bendición que alcanzó a Abraham, ¿verdad? Por la obediencia. Esa obediencia maravillosa, ¿verdad? De Abraham. De verdad que Abraham tuvo tanta obediencia. Y es lo que hoy día nosotros vemos, ¿verdad? Lo que ha acontecido con Israel. Por eso Israel, pues, es una nación bendecida grandemente. ¿Verdad? Todo eso por causa de esa obediencia que tuvo Abraham. Qué importante es la obediencia, amados hermanos, cuando de verdad nosotros obedecemos al Señor, lo que Él nos dice, lo que Él nos manda, que hagamos obedientemente. Y no solamente al Señor, porque nosotros sabemos que nuestros pastores, ¿verdad? Nuestros pastores, ellos, Dios habla a través de ellos. Y que nosotros, como siervos de Dios, tenemos que obedecerle a esos pastores que nos ordenan, nos dan las ordenanzas para que nosotros las cumplamos. Abraham, allí, lo estamos viendo, ¿verdad? Como el Señor le cambió su nombre, ¿verdad? Después de haber sido Abraham, ahora viene a ser Abraham, que significa padre de muchedumbre. Qué maravilloso, amados hermanos. De tal manera que esa bendición nos ha alcanzado también a nosotros. Hoy día nosotros somos bendecidos a través de esa bendición que tuvo Abraham. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adelante! Bien, nos encontramos estudiando Génesis 17, me corresponde desde el versículo 10 hasta el 13. La circuncisión señal de pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidareis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero. Que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Las personas que nos encontramos circuncidadas, tenemos esto por señal, los hombres que hemos sido circuncidados. Actualmente somos alrededor de, un poco más, un tanto menos, de 7 mil millones de personas humanas en la tierra. Y esto se da solamente por creer. Porque Abraham creyó a una palabra, a una señal que le estaba indicando Dios. Sin dudar, sin pensar si era cierto o era mentira, sin titubear en ningún momento, Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te daré la tierra completa por naciones, serás padre de muchedumbre. Y él lo creyó. Imagínese usted ser el padre de más de 7 mil millones de personas. Si cuando por allí hay personas que de repente el hermano Puerta dice, soy padre de 17. Y los que faltan, dice mi olfa. Sí señor, hay personas que dicen, oye, pero 17 muchachos, eso es mucho. Pues Dios le dio a Abraham. Muchedumbre. Lo multiplicó. Hasta el día de hoy somos una prueba viviente de aquel pacto de fe. Solamente por creer fervientemente, sin cambiar ni una coma ni una tilde, de la palabra que Dios nos está dando. De esa manera nosotros tenemos que creer ciegamente en el pacto que Dios hace con nosotros hoy en día. ¿Por qué tenemos que dudar? Dígame usted, ¿qué no se ha cumplido de lo que está aquí? ¿Cuándo Dios le ha quedado mal a usted? ¿En qué momento? Jamás. Nunca. No ha sido, ni es, ni será. Todo lo que está escrito, así se ha dado. Porque Dios lo ha prometido. Porque es el creador, es el todopoderoso, es el omnipotente, el alfa, la omega. Mire a su alrededor, respire. El milagro de respirar. Eso lo puede hacer solamente Dios. Entonces, es un pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir que es para siempre. Es inviolable. No es, vamos a hacer un pacto temporal. Mientras me va bien. Hago un pacto con el Señor. Pero si de repente me va mal, entonces busco alternativas. No se equivoque, hermano. Haga su pacto con Dios desde ya, desde hoy. Dios está tocando a su puerta. Si usted le abre, Él va a entrar y va a cenar con usted. Y usted con Él. Y va a estar hasta el último de sus días. Dios les bendiga. Y a la 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 la